¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ahí queda dicho para el pie de campo por si caso. Y abajo es que aquí va a poner tiro... ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Muy cerrada y madre gol! ¡Gol! 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 ¡Levante! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡ cycle y madre! Con muchos marcadores, parejo golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo espectacular de Dani Parejo! ¡Qué manera de golpear al balón! ¡Qué clase en el golpeo le ha marcado a Black! ¡Que son palabras mayores! ¡Golazo de Dani Parejo! ...Golazo de Dani Jiménez, suena el silbato del colegiado, Ivón Tibén... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Ontiveros! ¡La quería para él! ¡Gol de Ontiveros! 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 Sí, la saca de adentro. Esta imagen... No, ahí ya había salido. Ahí ya había salido, ahí ya la había atajado. La saca de adentro. El gol del Valladolid. El gol. El gol. Y Odegaard. Ahí va el noruego. Madre mía, qué golazo. Qué golazo de Martin Odegaard. Gol, 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 gol. Gol made in Norway de Martin Odegaard con la miratelescónica. Martin Odegaard strikes and Martin Odegaard scores the intelligence and the execution and he caught one. Inventando, estaban un poco de visión para Óscar, gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol, gol, gol gol, gol gol. Or the right foot of Emberba and it's through and he's under the wall and it is. Decision once more. This is the free kick. Oh, they did have someone lying down but he didn't make a good enough job of it. ¿Es Ebe Banega? Sí, es Banega. Creo que se ha flicido de su pie. Lo que se ha quedado. Es un extraño... 41 minutos y medio y parcero Mallorca a cero, Dani Rodríguez busca portería y la cuenta, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Unae! ¡Unaa! ¡Cular la rosca por encima de la... Que lo habrá imaginado. Ahí va Salva Semille, el golpeo... ¡Gol! ¡Gol del Mallorca! ¡Gato Viejo, eh! ...intentando tapar un poco de visión para Óscar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo de Óscar Rodríguez! ¡Locura absoluta en Butarque! ¡El Leanes va a salir del descenso con una obra de arte! ¡Una falta a la escuadra contraria! ¡Espectacular! Ramos Bale, para Ramos, ¡tira! ¡Gol! 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 ¡No sé si hay ahí telarañas o que hay! ¡Espectacular! ¡Espas! ¡Zuziditado, gol! ¡Gol! ¡B ¡No se quede el partido! ¡No se quede el partido! Pero más que nunca, también los que tomaron los freekicks están estudiando cómo los rivales se ponen en la pared. ¡Gol! ¡No se dirán! ¡Gol! ¡No se dirán! ¡Gol! ¡No se dirán!